Estimado héroe, gracias por donar la sangre que ayudó a salvarme la vida. Nunca pensé que lo iba a necesitar, pero un borracho que iba manejando en contrasentido me dio de frente y todo en mi cara se quebró. La música siempre ha sido una forma de comunicarme. Siempre la música ha sido una parte grande en mi vida. Gracias a ti puedo contar mi historia y puedo vivir mi vida otra vez. ¡Gracias!